Y la probabilidad de que el padre, Raúl, Raúl, es como se llama, sea el padre de este niño es del 99.9%. Por lo tanto, tienen un hermanito más en la familia. ¿Esa clase de padre te gusta tener? ¿Eso es lo que tú llamas un padre? ¿Estás orgulloso de eso? Dios mío. Ojalá y afronten ya las consecuencias, doctor. Dios mío. O sea, te violaron y tú ni sabías que te habían violado. ¿O lo sabías, Amanda? No, yo pensé que con la niña que había tenido relaciones había sido Carlos. Nunca pensé que fuera capaz de hacerme una cosa así. Doctora, si me permite decir algo, Amanda. Amanda, mi oferta sigue en pie. ¿Tú qué le puedes ofrecer? ¿Me permites, por favor? Más que tú. Yo estoy dispuesto. Más que tú, estás dispuesto a dar la cara.